Y a la memoria de Cecilio Vera Valenzuela Hoy tus hijos, Gerardo, Frank, Elizabeth, Elvis, Vera Vázquez Y tu señora esposa, Vera Vázquez Castillo, lloran tu partida Como también tus nietos, Alessandra, Sebastián, Lucero, Benjamín, Daniel Cecilio Remolino guaya, chichi para viaña, chaya y un puñacha Ya na fui yuliana, buka fui yuliana, sumbra y kakamuja Umahalú, wakakucha, sentimiento llanta Jiwa marcar, lutukucha, wailia, wailia Sesilio Vera, maitang ripurangi, maipiñan kachangi Junho achino, maitang pasaranqui, maipiñan kachangi Mungamiki, marunayata, wakachitamos pa' Famileiki, yataileiki, wakayuchansu ki Chuño achu, chihuahar marca, caramba, apu condor marca Hoy te reclaman Como también tus hermanos justo, Julián, Carmela, Julio Vera, Valenzuela Siempre estarás en sus corazones Ya no llores, la lobera Chuño achupampa, remolino guayra y matamuyuki Chuño achupampa, remolino guayra y matamuyuki Si, si, liu, chu, muyu, yucha, chai, pampachayapi Si, si, liu, chu, muyu, yucha, chai, pampachayapi Así es la vida, triste el destino, guay, 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 guay Te recordaré por toda la vida, hermano sencillo Tus palabras, llévese de mí, tendremos presente Tu cariño, tu nobleza, nunca olvidaremos Nubes negras, nubes rojas Sombrea Chilloacho, sombrea Chivamarca ¿Dónde estás, hermano Cecilio Vera, Valenzuela? ¿Dónde estás, hermano?